y hola gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy gente les vengo trayendo lo que es una guía de leasing de su passing estos son dos tipos de passing que bueno he aprendido uno por andrés zed que es de team queso que lo que no lo conozca y estar dejando su cara o su equipo y todo en la pantalla y el otro pues es un passing que yo mismo he desarrollado que siento que es uno de los mejores passing y que va muy bien para pues para leasing no así que si nada más que decir comenzamos y bueno ya estamos en la letra del embocado y lo primero que tenemos que hacer rápidamente comprar la espadita cambiar la lente y luego irnos a la línea de dúo que en este caso la tenemos en la botlane mejoramos la primera habilidad y este es el passing agresivo de andrés zed lo que él hace aquí es que se viene a esta parte al pixel bush prende rápidamente la linterna pero no la aprende aquí o sea me entiende cuando él llega al pixel el bush recién enciende la linterna esto porque la linterna si vos pasas por acá con la linterna te ven no entonces si vos enciende la linterna dentro de este bus pues ya no se ve esa animación de la linterna que es muy grande entonces él está aquí atento esperando a ver si alguien viene y como la q de leasing persigue sí o sí entonces lo que pasa es que a veces hay una ari o lo que sea acá digamos o el adc viene a querer poner un bar aquí aquí en dirección del dragón entonces en ese caso en esos momentos de cuando está este passing agresivo de andrés zed funciona lo he intentado un par de veces y me ha funcionado en unas veces pues sí que he dejado el enemigo muy tocado de vida en otras veces no y bueno pues eso ya estoy dependiendo de cómo te apoya tu equipo también y eso no ya sea eso también es otra cosa que aprendí de andrés zed y es que como ven estoy llevando las runas de paso veloz y estoy llevando también cazador titán en vez de coraza dura y mente maestra y esto es porque eso lo que se aprovechan mucho más de las muertes del ganqueo más que de los objetivos ya que siempre están peleando siempre todo el rato de eso y bueno últimamente me ha estado yendo mejor con leasing en ese en ese aspecto pero no ha sido una diferencia grande de que haya estado ganando las partidas ya que igual las personas no suelen aprovechar estas kills y bueno si un objetivo al final también no sirve así que estoy dependiendo de cada uno de ustedes pero principalmente era eso de que este es el pase agresivo y prácticamente consiste en eso luego ya lo que tienes que hacer después de hacer esa agresividad pues irte al red te vas aquí le gastas el smile porque el smile porque la primera habilidad de leasing lo que hace es que cuando tiene menos vida el enemigo hace muchos más años entonces sí o sí tenemos que tratar de acabar con con la primera habilidad aquí teóricamente yo no debería tener todavía para mejorar esto pero como no tardamos pues bueno y ahora mejoramos la segunda aquí si quieren gastan el segundo smile sino no depende en mi caso como me tardé digamos que ustedes no se tardaron entonces no no se lo gastan terminan este campamento rápidamente tiran la visión y bueno de aquí ya es ya es su propia decisión de ustedes pero principalmente hasta ahí estaría lo que es el passing agresivo de leasing ahora vamos a ver el passing que yo he diseñado y que bueno que siento que es de los mejores y lo más cómodo para para este campeón y bueno ya estamos aquí con el segundo passing que es el que yo he desarrollado que bueno consiste en irnos a la línea de dúo en este caso compramos la espada la espada de nivel 1 nos mejoramos la segunda habilidad donde mejoramos la q como en el pase agresivo y corremos rápidamente a este lugar ponemos jugar y nos vamos para atrás directamente este esto es para este iguales para saber si el jungla enemigos va a comenzar por ahí y también te preguntás y por qué mejoré la segunda en este caso bueno porque a veces cuando vos estás cambiando por acá a veces te aparece el jungla enemigo en esa parte o te puede aparecer la de ese el support no sé te puede aparecer lo que sea entonces para eso mejora la segunda ya que la segunda es como un flash entonces podemos ir a cualquier lado que nosotros queramos sin embargo si mejora la primera la q solamente podría ir a donde al objetivo que yo le dé y no y no no están tan libre como nosotros quisiéramos para huir no porque a veces cuando nosotros nos acercamos demasiado a esa zona de ahí a la zona de aquí a veces el enemigo está en ese bus entonces para evitar que nos captura el enemigo pues mejoramos la segunda y luego de la segunda mejoramos la tercera y porque la tercera pues bueno porque acá el siguiente campamento que tenemos que hacer después del red es el de apicuchillos y como los apicuchillos tiene como tiene como sus crías el apicuchillo no entonces en vez de morar la primera que solamente apunta a uno y aparte es muy difícil darle cuando están los apicuchillos todos juntos pues es mejor mejorarla uy perdón es mejor mejorar la la tercera y ahora aquí lo que tienen que hacer ustedes no es hacer los rocosos leí sin querer tienen que pararse aquí ver si pasa algo y si no pasa nada y no pueden gankear entonces vienen directamente a hacerse el cangrejo que sale al minuto 1 25 eso es una cosa que tienen que tener en claro sí o sí tienen que terminar lo que es el campamento de red apicuchillo para un rato acá y luego al cangrejo si no también pueden hacerse los rocosos pero bueno si se si se hacen los rocosos van a llegar un poquito más tarde al cangrejo posiblemente lleguen al minuto 130 o quizás lleguen al 140 150 más o menos porque los rocosos son un campamento muy complicado de hacer porque están explotando luego salen más crías y tienes que matar esas crías y todo el rato es así con los rocosos así que pues eso es lo que es lo que te digo de que ya depende de vos tu decisión si quieres hacer los rocosos o no pero en mi caso yo prefiero no hacerlo ya que con leasing al menos tienes que aprovechar tu early y en este caso ya con el con el nivel 3 ya puedes gankear porque ya puedes agarrar te le metes ahí te le acercas demasiado empiezas a meter tus habilidades y empiezas a darle acá como bueno como es un garen pues bueno garen es un garen así que principalmente eso otra cosa que quiero mencionar quizás es que qué pasa si empezas en el lado azul bueno en el lado azul o sea principalmente no no debería nunca iniciar en el lado azul pero puede que en alguna ocasión inicie pues entonces el passing aquí sería primero el blue y luego tendríamos que irnos a los lobos y hacernos a los lobos y si te das cuenta es el mismo tipo de passing o sea con los campamentos me refiero el primero es el buffo azul rojo ya no importa luego el último el siguiente son los lobos y los lobos también tienen cría al igual que los apicuchillos entonces para eso no nos sirve la tercera habilidad mejorada como ven damos dos golpes aprovechando la pasiva recién llegamos al golpe y luego otra vez un golpe 2 y seguir recién es otra cosa también que tienen que saber y es que no tienen que gastar todas las habilidades de leasing instantáneamente porque así no aprovechamos su pasiva le dan acá le dan un golpe 2 recién activan el golpe el golpe fuerte 2 tiran esto 12 activan 12 tiran la q12 vuelven a tirar la q12 y listo y ya debería estar pues bueno gente eso sería todo no otra cosa que quiero decir es que traten siempre de que su bot lane los ayude a veces la bot lane va a tocar en el lado azul cuando la bot lane toque en el lado azul ustedes deciden si conviene seguir a la bot lane a que el support les ayude aquí a hacer el azul o se van a hacer el red aquí pues sería pues el red que estaría la top lane no aquí tendrían un asus tendrían un rennington o lo que sea que les toque entonces eso ya depende de ustedes pero bueno yo principalmente siempre iría a donde está la bot lane como te digo leasing no 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 hace falta mucho de los bufos ya que el de por sí es muy bueno en el early y bueno te ayuda el support el support te ayuda a que esto lo termina más rápido y así te da tiempo para terminar de los tres campamentos y de paso te va a lo que es el cangrejo del río y ya tenés como 44 campamentos hecho y eso está muy bueno porque así pues acá más experiencia de ganar más jungla y luego aunque es más fácil sacar nivel 5 más rápido y listo y bueno gente pues sería todo el vídeo la verdad no tengo otra otro consejo más que armas que ese pase y bueno no sé a ver ya voy 10 minutos grabación y a ver voy a tratar de meter él una partida real aquí para que veamos como es que pues como es que se aplica en la vida real por así decirlo no así que dentro vídeo bueno gente ya estamos de vuelta aquí con la partida bueno me metió una normal porque es más seguro de así sacar el rol de jungla de que no me van en leasing y bueno así que y de hecho esta es la segunda partida que juego porque la primera me tocó a dc y eso que yo nunca jugué a ese nunca pongo el a ese adelante no sé el juego funciona como quiere bueno pues comenzamos y agarramos como creo que esta bot lane va a ser un poco un poco agresiva no sé vamos a ver qué pasa principalmente me voy a acercar ahorita al pixel bush a ver qué pasa y ya veo qué habilidad mejoramos eso también una cosa que hay que ver en las partidas reales no por ejemplo aquí se ve que se acerca alguien no se acerca a nadie no hay nadie bien como no hay nadie no entonces podamos mejorar la segunda aquí voy a voy a pedir que me ayude la el support que creo que está viniendo h excelente así me gusta cuando el super ayuda y eso que vinieron los dos aquí ya que vengan los dos está bien pero para ello no está bien porque al menos para la ls va a perder oro así que bueno gracias por venir pero no pero bueno está bien de todos igual a ver vamos a tirar esto listo ahora sacamos este venimos para acá hacemos el campamento de lobos seguimos limpiando sin problema a veces me traigo porque bueno me pongo a visitar que lo ves este grabando que lo veo ahí y bueno vamos a seguir limpiando tiramos la segunda aquí seguimos esto vemos que en el medio hay una pelea lastimosamente a morir bueno ni modo si lo podemos matar no podemos y acá ya va a salir el cangrejo y de paso voy a aprovechar a limpiar esto el cangrejo recuerden que sale en el 25 vamos a hacer algo a soltar nada el cangrejo sale en nada ya salió empezamos a hacerlo de una vez siempre hay que estar aquí antes del cangrejo o sea te lo digo como un leasing no si somos un amumu o otro otro tipo de eres pues bueno ahí sí que ya no sé cómo funcionará viste el y sin el otro está tarde así que vemos como llegando simplemente el y sin puede que venga no viene no para nada bueno pues seguimos el y sin bayrazo a sus rocosos creo nosotros sigamos acá limpiamos no perdemos nada de tiempo nada de tiempo nada de tiempo todo el rato si no estamos gankeando estamos limpiando todo el rato así el y sin el otro decidió al final irse a por el otro cangrejo súper rápido y bueno yo voy a aprovechar para ayudar a mi midlin que está un poco atrasada porque se hizo matar y bueno vamos a ver si podemos a ella nos acercamos y la matamos vieron es así todo el rato gankear gankear y aquí el y si se debe estar haciendo el cangrejo porque hoy ya lo vamos a huir a tirar la q no me la tiro perfecto ari retirarte nomás porque no vale la pena pelear contra el leasing a menos que te lo está siguiendo no me voy a comer las frutas de ari porque no vale la pena no o sea son sus frutas y demás que yo no tengo la runa está de oro así que no no sabía nada esas son cosas que no deberían pasar pero bueno ahí está es para que vean que la normal es una cosa muy randómica es el y si me tiene manía y bueno eso es una cosa buena porque al final el tipo se va a desesperar mucho y podemos puede sacarle ventaja así que es verdad que no nos quiso no nos metió una kill pero bueno podemos ir a ayudar ahí en nada tengo la ulti tengo la fase de pie veloz así que puedo ayudar nos metemos a la no le di ni modo falle la q no puedo entrar ni modo nos vamos para atrás a hacer el red en esta ocasión hacemos el red y directamente nos vamos a dragón porque creo que la que la botlane está mucho más avispada miren aquí primero gasto el smite y luego recién gasto el la q perro ahora en este estado más alterado no hijo de muere no muere qué desgracia qué desgracia una gracia total una gracia total no esas flechas bueno pues sigamos vamos a ver si al final tengo que ir a por heraldo ya que es el y si me está sacando un poco de ventaja en esa parte no tengo por acá vamos a llevar a la mitad está muerta ya agruparse 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 vamos y es nuestra creo perfecto ahora nos vamos al dragón rápidamente y seguimos y así toda la partida todo el rato tomar decisiones y bueno en este caso miren como no tengo la runa de mente maestra no me voy a poder rushear tan rápido es dragón y se nota yo todo el rato que jugaba al y sin siempre jugaba con una runa de de esta de de mente maestra sobrevivo sobrevivo no sobreviví no sobreviví pero bueno nos sacamos el dragón a duras penas y ahora consigo comprarme las botas y vamos a comprar solamente las botas del segundo nivel y ya está el leasing otro el otro leasing va a ir al heraldo me parece vamos ahí a contrarrestarlo un poco está bien agresivo ese leasing cuánto de oro me saca me saca 500 de oro ok ya se ya se ya se falta leasing esperamos aquí no no pasa nada viene vinirelia creo ahí está jen tiene bulti así que puede llegar en cualquier momento excelente bueno eso le va a eso le va a molestar un montonado y elisín elisín está ahí si quiere que quiere vengarse por lo que le rogué el heraldo y bueno se rindió o sea no sé la verdad que esta partida fue muy random pero me viene más que bien que se rindan así ya no tengo que grabar tanto y ya nada gente ahí está una partida de con ese tipo de passing y ya estaría en este caso como vieron yo no me fui al red si no me fui al blue porque ahí estaba la botlane y me conviene ¿no? como le dije yo siempre prefiero ir siempre donde está la botlane porque así saco más tiempo y como vieron yo llegué antes al cangrejo que el leasing enemigo el leasing enemigo también parece que hizo el mismo passing o hizo el passing contrario y llegó mucho después seguramente quizás por su avaricia de querer hacerse los tres campamentos y venir a poder el cangrejo eso es muy incorrecto no se puede hacer los tres campamentos solo y de paso venirte al cangrejo no te va a dar tiempo si o si vas a llegar tarde de 1.25 vas a llegar a 1.50 o capaz dos minutos no sé siempre desconozco si hay algún jungla que se pueda hacerse los tres campamentos de una y llegar antes del 1.25 al cangrejo creo que Maestro Yi cuando lo bufearon hace poco si podía pero actualmente con el nerfeo que le metieron creo que Maestro Yi ya no puede hacer eso pero bueno gente ese sería todo el video de hoy así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!